A toda nuestra comunidad universitaria, con gran entusiasmo, hacemos el lanzamiento en nuestra casa de estudios del II Congreso y Encuentro Internacional de Semilleros de Investigación. Isai Universidad, como miembro activo de la Red Latinoamericana de Jóvenes e Investigadores, la CIRC, y en conjunto con el Grupo Semillero de Investigación, Metodomic, y otras universidades en el continente, nos daremos cita en este evento. Con esta iniciativa se pretende generar un espacio de reflexión en torno a las experiencias significativas de proyectos de aula y con ello asegurar y garantizar beneficios para la población educativa. Tenemos el placer de invitarnos a participar en este magno evento, que se realizará del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2022. Resaltando investigaciones en áreas como educación inicial, primaria, secundaria y universitaria, participación infantil, educación física, educación musical y folclor, pedagogía en cualquier disciplina, perspectiva, modelo curricular o educativo, estrategias para la enseñanza y el aprendizaje de la metodología de investigación, supervisión y administración educativa, emprendimiento, ciencias sociales, naturales y disciplinas STEM, ciencias, tecnologías, ingenierías, arte, matemática y otras relacionadas, así como el diseño mecatrónico. Isai Universidad será, junto a otras universidades, una de las sedes presenciales de este evento en la ciudad de Panamá. Les invitamos pues a participar, a mostrar las investigaciones del trabajo pedagógico del aula y sobre todo a resaltar la participación de nuestros estudiantes en el desarrollo investigativo. Sientan desde ya que son bienvenidos. Ingresen a la página informativa del evento en la descripción del video. Ingresen a la página informativa del evento en la descripción del video.